Muchas personas cuando se hacen esta pregunta de ¿Es que quién soy en realidad? ¿Es que qué soy en realidad? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué vine? Queremos una respuesta racional. Desde mi punto de vista y a lo largo de los años he vivido esto, ¿no? Estar ahí, volver a conectar, volver a estar en ese lugar de verdadera meditación y volver a sintonizar con lo que eres, es una experiencia. Es algo que sientes, es algo que vives, que vibra en tu interior y en el momento en que estás ahí, no hay una sola neurona de tu cabeza que dude de lo que eres. Es decir, es más importante la experiencia que el tener una palabra o unas palabras para explicar eso que estás experimentando. Cuando realmente llegas a ese nivel de conexión, el ego deja de preguntar ¿Quién soy? ¿Quién fregado soy? Porque entonces es tan fuerte esa energía que está ahí que entonces te das cuenta de lo que realmente eres. Y ya no importan las palabras, ya no importa la forma en que lo definas, no importa el nombre que le des. Al final lo sabes porque lo has sentido, porque lo has experimentado. Y eso que tú vas experimentando, entre más tiempo pasas en esa conexión, eso que estás experimentando, poco a poco va cayendo a tu razón. Y poco a poco vas teniendo las palabras y poco a poco vas dándole sentido y vas dándole forma. Aunque entre más forma le tratas de dar, más lo limitas. Entonces, de cierta manera romper esto, romper la idea de lo que crees ser, es importante para poder recordar lo que realmente eres. Porque lo que realmente eres es más grande que cualquier concepto que tú quieras generar. Lo que tú realmente eres es mucho más grande de lo que puedas poner en palabras. Y entonces solamente podrás entenderlo a través de la experiencia. Y entonces cuando vives este proceso de reconexión, tu ser automáticamente comienza a sostenerte. Y esos vacíos, esa soledad que muchas veces pasamos en el camino, eso que estamos buscando que venga de otras personas, realmente viene desde adentro. Es como tu pilar, como tus cimientos, tu columna. Y eso no quiere decir que no puedas seguirte relacionando con otras personas. De hecho es todo lo contrario. Cuando vuelves ahí, te puedes relacionar con todo el mundo, con cualquier persona desde otro lugar. Porque reconoces que esa otra persona es una extensión de ti, eres tú mismo. Eres tú prácticamente al que estás viendo enfrente. Pero cuando estás ahí, tu ser comienza a expresarse a través de ti. En vez de que hagas las cosas para ser alguien, lo que tú eres, que no lo puedes entender y no lo puedes razonar, empieza a guiar tus acciones. Es como si algo más grande que tú se estuviera moviendo a través de ti. Y entonces por más que tu mente te dice, a ver, espérate, pero esto no hace sentido. Hay algo muy fuerte en tu interior, esa intuición que te dice, este es el camino, este es el siguiente paso, esto es lo que tienes que hacer. Y tu mente lo puede cuestionar, tu mente puede dudar de eso que está pasando, puede decir, a ver, espérame, pero eso no tiene el menor sentido del mundo. Pues sí, desde esta visión limitada, desde esta visión del ego, la mente que no tiene el panorama completo tal vez no hace sentido. Pero desde el ser, que todo lo sabe, que sabe perfectamente cuál es el mejor camino para ti, esa intuición te lleva hacia donde realmente necesitas ir. Entonces tus acciones, cuando antes tenían toda la intención, desde la carencia, de darte valor, de darte identidad, esas acciones generalmente no tienen poder. En el mundo material, las acciones que vienen desde la carencia, que vienen buscando ser alguien, no tienen poder, no tienen fuerza. Porque no tienen tu energía impregnada detrás de ellas, no están respaldadas por la energía de tu ser. Cuando vuelves a conectar con lo que eres, y estás ahí en ese centro, y tu ser guía tus acciones, las acciones que tú realizas, todo lo que haces en tu vida, tiene fuerza. Resuena en el mundo material, resuena en las otras personas, resuena realmente en tu entorno, y crea un impacto. Porque cada acción que tú generas está viva, está impregnada con tu propia energía. Es decir, realmente, como te estás moviendo desde el ser, estás llenando, cada palabra que dices, cada paso que das, lo estás llenando con esa energía de tu ser.